Obviamente aparece con el traje negro. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Seisto, es Del Carajo TV, claro que sí. Y me tuve que poner a grabar porque tenemos que hacer freaky news el día de hoy. ¿Qué está pasando? De todo está pasando de todo. La Comic Con at Home, tenemos también la Justice Con, tenemos de todo, pero tenemos horribles noticias para empezar porque este hombre que está ahí, que quizás si no sos de los Estados Unidos no lo conozcas, pero acaba de fallecer el famoso conductor, entre otras cosas, Regis Philbin, en los Estados Unidos, así que una pena, descansa en paz. En algunas datas rapiditas tenemos buenas noticias para la nueva película de Misión Imposible porque se acaba de confirmar que van a poder continuar trabajando en Noruega porque específicamente para el cast y crew acaban de levantar el baneo, por lo que van a poder volar hasta ahí. Buenas noticias para los fans de Bugs Bunny porque por el 80 aniversario van a lanzar un Blu-ray este 3 de noviembre que incluye, entre otras cosas, 40 cortos que nunca habían sido lanzados en Blu-ray o DVD anteriormente. Malas noticias para la versión live action de Mulan porque Disney acaba de quitarla de su calendario de lanzamientos, por lo que ahora mismo no tiene fecha. Buenas noticias por los fans de Star Wars porque se acaba de confirmar que se vienen cuatro series de Star Wars en breve. Y con esto no me refiero a ninguna de las que ya se ha hablado sino que hay cuatro series que pronto van a estar anunciando de personajes de ese universo, obviamente, para Disney+. Miren esto que interesante, en el día de hoy una cuenta de Twitter estaba compartiendo un montón de data porque encontraron prototipos de algunos juegos viejos de Nintendo, ¿no? Como por ejemplo Yoshi's Island, el Mario Kart, etc. ¿Y qué significa prototipos? Versiones previas a lo que pudimos jugar y hay algunos de estos que tienen elementos muy interesantes como el Mario Kart con música diferente, así que peguen una chequeada porque está muy interesante. Y otra cosa muy interesante que a mí me hypea personalmente me fui a buscar lo que tenía más cerca, el Funko de Bill. Tengo por allá el disco, el CD de la película de la segunda de Bill y Ted, ¿por qué? Ayer hubo tráiler nuevo de Bill and Ted Face the Music, o sea, Bill y Ted 3. Un tráiler por fin con lo que queríamos ver sobre esta película, ahora sí. El otro mostraba muy poquito, pero este me puso medio hype y ya nostalgia, pero mucho mejor en el día de hoy en la Comic Con at Home estuvo este señor Alex Winter. Bueno, estuvieron todos los de la película básicamente haciendo un panel con Kevin Smith. Pero lo más interesante, el señor Kevin Smith dijo que ya vio la película y ¿qué dijo al respecto? Que era espectacular, que lloró, que se emocionó y que obviamente le dio un nivel de nostalgia espectacular. Así que el hype por esta película yo lo tengo por las nubes, pero lo mejor, que sale on demand, además de en cines, el 1 de septiembre. Así que la vas a poder ver en tu casa en vez de tener que salir a pegarte el virus a un cine. De la Comic Con at Home también sale data de The Walking Dead y hay buenas noticias y malas. Las malas. Que la temporada 11 se va a estrenar en el año 2021, pero la buena es que van a agregar 6 episodios más a la temporada 10. Otra buena es que el spin-off The World Beyond, también obviamente de The Walking Dead, terminó producción justo antes de que empezara la pandemia, por lo que obviamente se va a estrenar sin problemas. Se confirmó también la temporada 3 de The Voice, aunque todavía no salió la segunda. Y The Voice es una serie muy interesante para mí, pero es más, hay algo mucho más interesante sobre The Voice, que es que tengo entrevista con el cast, tengo un video que grabé con 4 en realidad del cast, no todo del cast, y te muestro un momentito. Esto que estás viendo obviamente es el cast de The Voice, con quienes grabé en la Comic-Con de Brasil, y esto todavía no lo lancé, pero creo que es un muy buen momento para armar algo interesante y sacar este video, ¿no? Si te parece interesante que semana que viene, por ejemplo, saque un video sobre The Voice, comentame ahí abajo. Perdón, sobre The Voice, con The Voice. En Data DC arrancamos con una mala, porque al parecer hay nuevo escándalo con Ezra Miller. Algunos medios de comunicación sacaron a la luz una noticia sin sacarla a la luz. Parece ser que algo está a punto de explotar con respecto a Ezra Miller, que podría hacer peligrar su papel de Flash. Así que toca esperar, pero algo raro está sucediendo. Por otro lado, se confirmó que Michael Keaton va a estar en la película de Flash. O sea, estaba confirmado, sí, era como una especie de rumor, vamos a decir, pero se confirmó que vamos a tener al señor Michael Keaton en la película de Flash. ¿Y cómo se confirmó? Porque le preguntaron a Jeffrey Dean Morgan si iba a aparecer en la película de Flash. ¿Y qué dijo el tipo? Dijo, y me parece que vino Michael Keaton y me sacó el papel. Como que de alguna manera el tipo confirmó que va a estar Michael Keaton. Lo interesante es que en realidad no significa que no pueda estar en la película, porque si vamos a ver un Flash viajando de aquí para allá, puede haber diferentes versiones de todo. Eso está claro. Pero lo más interesante que dijo es que él cree que después de que Zack Snyder voló de este universo, él ya no forma parte de nada porque su participación en este universo era un poco el plan que tenía Zack Snyder y nadie más que él. Pero lo más importante, hablando de Superman, Batman, DC, todo este universo, es que hoy era la Justice Con. Hoy se realizó la Justice Con. Tenemos mucha data, pero lo primero, te tengo que mostrar lo que presentó el señor Zack Snyder. ¿Por qué? En la Justice Con pudimos ver por fin al Superman negro, con el traje negro. Esto se vio porque se presentó una escenita de la película muy cortita donde vemos a Superman llegando a donde se encuentra Alfred y obviamente aparece con el traje negro. Esto generó un hype espectacular en las redes, pero lo más interesante es que el señor Zack Snyder dijo cómo rodó la película. El hombre ya quería desde antes el traje negro. Warner no lo quería. Entonces el tipo dijo ok, voy a rodar la película de tal manera que pueda modificar el traje fácilmente en postproducción. Así que la película se hizo sin saber exactamente de qué color íbamos a tener el traje. Pero mucho más interesante es que Justice League la versión de Zack Snyder va a terminar con un final abierto con un cliffhanger que le dicen en inglés. Esto significa que vamos a ver posiblemente algo parecido a lo que el hombre ha comentado varias veces que es que esto digamos tiene un curso pero que no se acababa en donde él tenía ideado, ¿no? Por lo tanto no se sabe si veremos lo que pasa posterior pero Justice League nos va a contar toda una historia que después va a quedar abierta y quizás nunca jamás se cierre. Por cierto también se comentó lo que va a pasar el mes que viene que es que por fin vamos a tener un teaser con todas las de la ley así que vamos a tener el primer teaser de Zack Snyder's Justice League en el mes de agosto. Y por otro lado el que tiró bombas a full fue el señor Ray Fisher. El tipo no para de hablar de Joss Whedon y dijo que todo lo que él comentó en sus redes y demás sigue sosteniéndolo a rajatabla. Es más tan grave dice que fue que van a empezar a saltar muchas cosas sobre Joss Whedon en los meses próximos y no nos imaginamos ni siquiera la locura que va a empezar a salir a la luz. Aunque mucho mejor fue lo que dijo Zack Snyder cuando le preguntaron por el contenido que grabó Joss Whedon para Justice League y Zack Snyder dijo mi muerto utilizo alguna escena de Joss Whedon en mi versión de Justice League. Ahora sí pregunto ya lo pregunté muchas veces en este canal pero ¿cómo viene el hype por esta versión de Justice League? Coméntame ahí abajo. Y en los 10 segundos suculentos del día de hoy tenemos a Carlos Mejía que nos dice Hola Juanito tengo un canal de YouTube de desarrollo personal y emocional y me gustaría que el team del carajo me ayudara a crecer y crear una comunidad. Así que me parece muy interesante lo que dice aquí Carlitos porque si su canal nos va a ayudar nosotros ayudémoslo a él para que su canal se expanda un poco así que vayan a comentarle y por sobre todo chequeen el canal porque seguramente tiene contenido muy interesante lo tienen por ahí arriba y lo tienen también ahí abajo muchas gracias Carlitos y también tenemos a Junra que nos dice Hola Juanito te envío los ahorros de un año para publicar el canal de mi novia es un canal de misterio y casos paranormales saludos desde Venezuela sé que la economía está bastante complicada en Venezuela así que vamos a apoyarlo a full para que pueda tener un poquito ahí de movimiento la verdad que todas estas cosas que se pueden hacer en internet son clave para países como Venezuela donde es muy complicado todo lo que tenga que ver con la economía básicamente que es parecido a lo que pasa en Argentina así que vamos a apoyarlo a full les dejo por acá les dejo también por ahí abajo pónganle que son frikis del carajo yo voy a hacer obviamente lo mismo muchas gracias Chunra y vos si querés ver qué tenés que hacer para salir aquí en los 10 segundos suculentos tenés un enlace en la descripción que te explica todo en data de Marvel tenemos malas noticias porque se acaba de confirmar que la película Spider-Man 3 se retrasa hasta el 17 de diciembre de 2021 atentos a esto Spider-Man se va a transformar en una especie de vampiro asesino para el número 50 de The Amazing Spider-Man vamos a tener una versión de Halloween del personaje donde obviamente como les digo va a ser una suerte de vampiro que va a luchar contra otros personajes también así bastante terroríficos como te ves un Spider-Man vampiro en el cine luchando contra Morbius no estaría mal una vez más se está rumoreando sobre la película de Hulk hay varios medios que están hablando de esto y al parecer lo que se dice es que sería una precuela qué tan precuela podría ser bueno lo que están diciendo es que nos mostraría cómo el personaje se transformó en el Hulk inteligente que vimos en Endgame por otro lado acabó de salir este producto que estás viendo por ahí y te preguntarás qué onda vamos a tener un Falcon vehículo en la serie de Falcon and the Winter Soldier y yo te aseguro que no vamos a tener eso pero muchas veces es muy curioso como cuando salen algunas cosas de merchandising o juguetes o cosas de esas antes de que salgan películas, series y demás la gente piensa que vamos a ver eso en las películas como cuando sale la moto de Spider-Man la capa de Spider-Man y todos dicen vamos a tener a Spider-Man en moto con capa no, no pero interesante de esto es que nos da otro vistazo al traje de Falcon lo cual es bastante interesante la que dijo que quiere volver al MCU es la señorita Catherine Langford porque quiere ser otra vez Morgan Stark o sea la hija de Tony Stark y ahí te preguntarás cómo puede ser que la niña tan pequeña esté haciendo no, no, no la pequeña no la otra y ahora te vas a preguntar cuál otra si solo hay una hija de Tony Stark en la película bueno hay una escena eliminada de la película donde veíamos a la hija de Tony más grande esta chica dijo que quiere volver a ser Morgan Stark en el futuro la pregunta es qué podrían hacer con este personaje simplemente aparecer de forma random o ser quizás una versión futura de Iron Man o Iron Heart o algo Iron Ironija comentame ahí abajo y entre otras cosas que salieron de la Comic Con at Home tenemos dos minutos de la película The New Mutants si ya lo viste comentame acá abajo qué onda yo tengo un poquito de hype por esa película tiene muy buena pinta la verdad que tiene muy buena pinta ya es como raro tanto tardón no es conexa con nada al parecer pero la película tiene muy buena pinta por lo tanto puede ser una muy buena película así suelta y nada más ustedes qué opinan yo opino que no te olvides de darle duro 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 al botón de like de suscribirte de tocar la campanita de seguirme en mis redes y por sobre todo de seguir viendo Data Suculenta en este canal llamado Del Carajo TV Juanito Sey por aquí y me voy a cenar nos vemos la próxima paz